Si retrocedieras 2000 años en el tiempo y conocieras a uno de tus ancestros antiguos, podrías dejarlo boquiabierto con la tecnología moderna. Imagina la reacción de alguien de esa época al ver tu teléfono móvil o tu reloj inteligente. Sin embargo, no te sientas superior. Ellos podrían sorprenderte con su conocimiento tecnológico. Existe mucho sobre la tecnología de nuestros antepasados que aún no comprendemos. El pilar de hierro de Delhi fue creado hace más de 1500 años. Nunca lo adivinarías al verlo, porque no hay rastro de óxido en él. Esto no se debe a que se limpie y se pula regularmente, sino porque es físicamente imposible que el pilar se oxide. La columna de hierro, a veces llamada el pilar de Ashoka, tiene cerca de 6 metros de altura y cada centímetro de esos 6 metros está recubierto con una sustancia a prueba de óxido llamada misa. Esto evita que la superficie del hierro entre en contacto con el oxígeno, por lo que el óxido no puede ocurrir. Es tan difícil imaginar que las personas que hicieron el pilar hace tanto tiempo supieran cómo prevenir el óxido que la mayoría de los científicos piensan que probablemente fue un accidente. Su mejor suposición es que la misa se formó bajo condiciones excepcionales cuando el hierro caliente se mezcló con escoria de cal y aire húmedo mientras se enfriaba. Una vez que quedó claro que su pilar nunca se oxidaría, los antiguos residentes de Delhi lo consideraron un milagro. La idea de que esto fue un feliz accidente se respalda con el hecho de que no se ha encontrado ningún otro objeto indio a prueba de óxido de esta era. Nos quedamos en India por un momento porque tenemos una talla muy extraña dentro de un templo para observar. Este es el templo, Pancho Farnot Swami en Baradharajan, Tamil Nadu, y tiene más de dos mil años de antigüedad. Eso significa que las tallas en sus paredes también tienen presumiblemente más de dos mil años de antigüedad y aquí tenemos un problema. Aquí, claramente, vemos una talla de un hombre montando una bicicleta. Eso no debería ser posible porque la bicicleta no se inventó hasta el siglo XVIII. Aún así, no parece haber nada más que esta talla pueda representar. Sea lo que sea en lo que está sentado esta persona tiene dos ruedas, radios, un marco y manillares. La presencia de la talla de la bicicleta dentro del templo sigue siendo un misterio sin explicación. La única explicación plausible parece ser que el templo fue renovado durante los años 20, alrededor del mismo tiempo en que las bicicletas de transmisión por cadena entraron en producción en masa y se hicieron populares. Por lo tanto, es posible que un artista de la época pensara que era una buena idea decorar un antiguo templo añadiendo grafitis de bicicletas. Sin embargo, esta teoría no está probada y cualquier persona sorprendida realizando tal acto de vandalismo probablemente habría enfrentado graves consecuencias. Durante los años de máximo esplendor del imperio romano, los romanos dominaron el arte de hacer vidrio y concreto. De hecho, el concreto que hacían es vastamente superior al concreto que usamos hoy en día. El cemento Portland, que es más o menos el estándar de la industria hoy en día, solo duraría alrededor de un siglo en un ambiente marino, incluso si estuviera reforzado con varillas de refuerzo. Compara eso con la antigua Roma y los arcos, rompeolas, acueductos y otros edificios que han permanecido en pie durante 2.000 años, incluso en ambientes altamente corrosivos. La mayoría del concreto romano expuesto al agua salada sigue intacto. Todo se debe a la forma en que lo hacían. Los romanos combinaban ceniza volcánica y cal para crear mortero, luego lo mezclaban con roca volcánica como agregado. Puedes encontrar evidencia de esto en la construcción del Panteón y también en los mercados de Trajano en Roma. El uso de esta mezcla significa que el concreto romano que aún existe hoy en día está lleno de tobar, morena y filosilicato. Estos minerales llegaron allí cuando el agua de mar encontró su camino hacia el concreto y reaccionó con la cal y la ceniza volcánica, creando minerales entrelazados y llenando espacios vacíos. La exposición al agua de mar hizo que el concreto fuera más fuerte, no más débil. En cuanto a las razones por las que no lo usamos hoy en día, nadie ha logrado obtener la mezcla exacta desde la caída del imperio romano. Los incas crearon cientos de monumentos de piedra increíbles en Perú y nadie realmente sabe cómo. En muchos lugares, las piedras parecen haber sido cortadas como mantequilla para lograr sus formas actuales, pero eso debería ser imposible. Y si no lo fuera, y si nuestros antiguos ancestros conocían una manera de ablandar la piedra mezclando diferentes plantas juntas y aplicando la mezcla a la superficie de la roca dura, esa sugerencia proviene de los registros incas. Algunos historiadores han especulado que el arte de ablandar la piedra ocurrió no solo en Perú, sino en todo el mundo. Observa las famosas huellas de manos de White Mountain en Wyoming, Estados Unidos, cómo fueron creadas. Claramente, alguien las talló en la roca, pero las tallas son suaves y parecen haber sido dejadas como si fuera cemento húmedo. La existencia de tal mezcla de plantas ciertamente explicaría cómo nuestros ancestros pudieron mover, cortar y dar forma a enormes piedras que pesaban cientos de toneladas. La gran pregunta, por supuesto, es qué podrían haber sido estas plantas y dónde encontrarlas si es que alguna vez existieron. Quizás fueron utilizadas en exceso hasta tal punto que una o más de las especies de plantas involucradas en la mezcla están ahora extintas. Si necesitabas una espada de alta calidad durante la Edad Media, insistirías en que tu fabricante de espadas hiciera tu arma de acero de Damasco, también conocido como acero rupestre. Era conocido como el acero más duro del mundo en ese momento, pero sus orígenes se remontan mucho antes que la Edad Media. Es otra invención india y comenzó allí más de mil años antes de que alguien más descubriera la receta y el proceso para hacerlo. El acero de Damasco es un tipo de acero de crisol, lo que significa que se hace fundiendo todos los ingredientes juntos en un molde de crisol y luego vertiéndolo en un molde. Es posible que la palabra rupestre sea una corrupción de la palabra del sur de la India, cucu, que significa acero. El primer registro de la palabra en español proviene de finales del siglo XVIII. Para entonces, los indios habían estado haciéndolo durante unos dos mil años. La calidad del acero indio incluso se menciona en los registros de Alejandro Magno. Se cree que el secreto de cómo hacer acero de Damasco se protegió y se transmitió de padres a hijos en lugar de estar escrito en algún lugar, lo que permitió a la India monopolizar la producción y exportación del metal durante cientos de años. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas, para que seas parte de esta familia. Aquí tienes otros vídeos que te pueden gustar. Gracias por ver. Gracias.